También yo creo que es muy importante el premio o ese corazón que se entregó a uno de los sponsors que se han mantenido durante estas 200 emisiones y durante mucho tiempo apoyando esto de lo que es la cultura hispana a través de todas sus películas y cine del 8. Muchas veces para conseguir quien te apoye, el que te apoya tiene que tener un cariño especial por el producto que se va a hacer. El señor Aaron Wolfson es una persona que le gusta la nostalgia, es una persona que desde el primer momento cuando le llevo el proyecto contaba con el rey del Chivito y desde ese entonces, desde hace 4 años, hasta el día de hoy, él está presente. Por eso también se le dio el premio, o sea, el corazón, el reconocimiento. El corazón, le entregaste el corazón de Cineo. Muy bien. Sinceramente, el primer patrocinador que ha estado desde el primer día ha sido el señor Aaron Colón del Chivito. A partir de ahí ya ha sucedido mucha gente como mi gran amigo Sergio Strata y Vicky, con Latin Restaurant, para que tampoco se sientan mal, pero la verdad que ha sido algo muy, muy, muy lindo. Toda esta gente que a través de ver cómo los resultados eran tuyos, mucha gente se ha ido fumando, como el Tenai, está bien. Pero te he tenido que hacer, así como decimos con Olga, quiero hacerte el corazón de Cine del 8, Aaron Wolfson y Artay del Chivito, por estar presentes desde la primera emisión de Cine del 8. ¿Ok? Para que lo tengas en tu corazón y lo pongas muy lindo ahí en la red de Cine del Chivito. Bueno, José, yo sé que para contar un poco la historia de José Luis Nani necesitamos más de un programa. Se nos está terminando el tiempo. Yo creo que es el momento de los agradecimientos, ¿no? Bueno, agradecimientos en general, siempre va a haber espacio en cada uno de los programas que a partir de la 201 sigan. Yo soy una persona muy agradecida. Principalmente agradezco el apoyo de toda mi familia, porque cuando ya tus hijos cumplen una edad y forman su hogar, cada uno tiene sus distintas obligaciones. Cada uno tiene su camino hecho, cada uno tiene sus distintas amistades. Pero agradezco sinceramente a ellos el haber estado durante toda esa noche compartiendo el mejor momento de mi vida. A Susana, mi compañera de toda la vida, como lo dije. Hace casi 44 años que estamos de novios. O sea, nos casamos hace 37 y medio, 38, 38, vamos para los 39. Es un noviazgo constante, porque tuvimos 5 años de novio. A Darío, el mayor, juntamente con Silvia, la verdadera familia con Lorenzo. A Mauricio, con Cecilia y con mis dos nietos. Nicolás y Lucas. Y el bebote de la familia, Emanuel. Que si ustedes a lo mejor lo habrán visto, que es el que está con nosotros. Y sinceramente no se asuste cuando lo vea. Es una cosa imponente, es una cosa... Me enorgullezco de tener un hijo como el que tengo. Emanuel, gracias por tu apoyo, gracias por haber estado presente. Vuelvo a repetir, es muy difícil congregarnos a todos. Gracias a tanta gente que se llegó esa noche. A Carlito Guzmán, con su presencia ahí, ayudando en las cámaras. La trajo a su señora ahí, Carlito, ahí estaba felicísimo. A Ángel Carrasco, con Nadelia, que ya lo hemos dicho. A Nancy Guerrero, con Eduardo Pérez Guerrero. A Juan Carlos Loíaco, ¿no? A José Farjati, Patricia. A Pedro Antonio y Estela. A María Baqué, no sé, tantos. Gracias a Eduardo Silvestre, de La Poderosa y de La Cadena Azul. Y a ese gran amigo también, Néstor Pulota, que sinceramente me enorgullezco de tenerlo también como él. Gracias. A Rafael Villa, a Rafael Villa y señora. Tantos que sinceramente me enorgullezco. Y principalmente a mi gran amigo Leobardo Rueda, que fue el maestro de ceremonia. Sinceramente una loable dirección en lo que respecta a su verborragia. Es espectacular. Con esa voz que tiene, sinceramente me enorgullezco de tenerlo amigo. Y por supuesto, al señor Sergio Pichicaco. Un gran amigo, un gran ladero, una gran mano derecha. Y menos orgullezco de tenerlo como amigo. Bueno, Raticito, yo te tengo que dar las gracias a vos porque desde que uno empezó en esto de lo que es la televisión, siempre has estado al lado mío a través de otros programas que hemos hecho antes de 2008. Y siempre, siempre, como te digo, no te quiero decir que sos una especie de segundo papá porque no nos da la edad. Gracias. Serías una especie de hermano mayor. Pero para mí es el orgullo de poder estar sentado hoy aquí al lado tuyo y haciendo este raconto de tu vida artística. Insisto, no ha dado el tiempo. Hay infinidad, señores. Sentarse a hablar con José acerca de la historia es increíble. Tiene mil y una anécdotas. Y a través de él yo quiero agradecer también porque me ha permitido conocer muchísima gente muy importante en este medio. Y darme cuenta de las cualidades, más allá de cualquier cualidad o calidad artística que José pueda tener. Es una de las mejores personas que he conocido en el mundo. Así que, José, si yo tuviera la posibilidad te entregaría el corazón. No lo tengo aquí conmigo en la mano, pero te entrego el corazón. Y vos sabés que eso sí. Es de corazón lo que le decía. Hay alguien que me hubiera gustado que estuviera presente. Lamentablemente la vida se lo llevó. Dios se lo llevó con él porque sinceramente fue la persona que desde un comienzo estuvo con nosotros. con todo este proyecto. No pudo estar porque... ¡Chau, Richard!